Se debe esclarecer la venta de Plaza Siria ya que luce plagada de anomalías según documentación que se ha dado a conocer. El exdirector de asuntos jurídicos del municipio, Luis Méndez King, opinó sobre este caso donde apenas saliera la luz pública documentos como el acta de Cabildo donde se aprobó la venta. Lo que me llama mucho la atención es que se realizó una sesión de Cabildo y en la sesión de Cabildo la que no dio su aprobación fue la síndico municipal. Y no, este, obviamente ella como la encargada del patrimonio municipal debió de haber dado su autorización, no lo hay. Podría ser motivo de una nulidad para la asamblea de Cabildo, para ese acta de Cabildo mejor dicho. Es aprobación. Es aprobación, exactamente. Tenemos que tener en cuenta que el síndico es el responsable directo de los bienes municipales y en este caso es un bien inmueble. También llama la atención el hecho de que es un bien público, pues es un parque y lo desincorporaron y lo pasaron a propiedad privada. La ley de los municipios establece que, del estado de Quintana Roo, establece que se tiene que realizar una consulta pública. ¿Cuándo se hizo la consulta pública? ¿En qué periódico se hizo? ¿Ante qué medio se formuló? O sea, nunca supimos nada. La realidad es que cuando se realizó esa venta, pues la asesión de Cabildo nunca la quisieron proporcionar, no se hizo pública. Pues como su nombre lo indica, es una consulta pública, es para todos los ciudadanos que se sumen a ellos. Y no tuvimos ni siquiera conocimiento de cuándo se llevó a cabo. Entonces por allá también podría ser un motivo de una nulidad. Méndez King dijo que lucen a simple vista errores y omisiones en este proceso, donde se enajenó un bien público. ¿Podría caber una nulidad de sesión de Cabildo? Eso es como es del índole estatal. Bueno, el índole municipal se ventila ante la sala constitución administrativa del Poder Judicial del estado de Quintana Roo. ¿Hay recursos para poder echarse? Claro, es un juicio de nulidad de un acto administrativo. Es decir, la sesión de Cabildo es un acto administrativo, emana de una autoridad. Pues habría que analizar bien la sesión de Cabildo. O sea, de la nota periodística del rotativo que salió el martes, señalan varias cuestiones. Lo que a mí me llama mucho la relación es la falta de la firma de la síndica o de la autorización. Pues a lo mejor debía ser un avalúo comercial, creo que era un avalúo catastral. Obviamente el valor catastral, todos tenemos conocimiento que es un valor inferior, porque el valor comercial se basa en la plusvalía. Estamos hablando que es un predio que está sobre el malecón. Entonces yo creo que debió ser un poquito más alto el valor. Y en relación a la consulta pública, que la ley lo establece y no tuvimos conocimiento en ese caso. De esta manera, dijo que de comprobarse dichas anomalías, se debería iniciar un procedimiento legal para revocación de esa venta y recuperar el bien público. Sí, definitivamente sí. No querían dar las sesiones de Cabildo, pero al final de cuentas, pues es patrimonio de los ciudadanos cosumeleños que tienen derecho a saber cuándo se da de baja un bien. Hay un antecedente igual en Cancún, que se vendió el ombligo verde. Se presentó un juicio contencioso administrativo y se ganó. Se devolvió ese predio al municipio de Benito Juárez y obviamente a los vendedores se los tuvo que devolver. El depósito, el dinero que habían dado por la venta. ¿La cabildo administración podría tener alguna responsabilidad en esa situación? Más que nada, ¿de moral o como también cuidando el patrimonio del municipio? Pues hay que tener en cuenta que es un acto jurídico que todavía no ha sido decretado nulo. Por lo tanto, pues no le veo una responsabilidad directa, porque es un acto que no se ha decretado como nulo. Cuando eso proceda, entonces a lo mejor tendrán que resarcir el daño, no sé, devolver el dinero. Pero estamos hablando de que es un procedimiento que puede llevar tiempo y que tiene que haber una sentencia firma que se declare. El abogado dijo por último que también deberán fincarse responsabilidades de tipo legal a quienes estén directamente relacionados con esta venta. Pues ellos son los representantes del pueblo y tienen que ver que se verifique en este caso una venta a la operación de acuerdo con lo que establece la ley. Y si no lo hacen, pues cabería una responsabilidad, tanto administrativa como penal en estos casos. ¿Qué tipo de procedimientos serían? Pues como su nombre lo indica, penal, pues es ante la Procuraduría. Hay que ver qué delitos serían los que se están cometiendo, no sé, abuso de autoridad o contra la administración pública. O sea, habría que checarlo y administrativamente, pues podría ser una sanción administrativa. O sea, es decir, ante la Contraloría Municipal o la Auditoría Superior del Estado. Para Reporteros Sin Fronteras, con imágenes de Eduardo Bacap, informó Ricardo Méndez. ¡Gracias!